Dios me perdona, miren, ¿saben cómo me rescató Dios a mí? ¿Saben cómo Dios me rescató y somos? ¿Saben cómo yo crecí y de ahí ya me firmé bien? ¿Saben cómo? Les voy a compartir nomás para que sepan cómo me alcanzó Dios a mí. Me caí del segundo piso, bien alto, más o menos, hasta la punta de aquí, de esa casa, hasta abajo. Pero caí de pompis. Siempre soy de trabajo de contratista, siempre trabajo de construcción. Caí de pura pompis, así. Cuando caigo de pura pompis, el hueso, los huesos, tienen un hueso, una carnita y otro hueso. Del golpe que fue tan duro, quedó, yo tengo la radiografía para si no la creen, quedó hueso con hueso, quedó hueso con hueso. No pude caminar, jamás pude caminar, jamás, porque quedó hueso con hueso. Con una vertebral quedó hueso con hueso. Me llevaron, trabajaba para la ciudad y me llevaron, me llevaron, me dijeron, ¿sabes qué? No voy a caminar. Y en una de las iglesias, aquí hay hermanos que me conocen de la palabra viva, porque vengo del lingo. Hacían ayunos, ustedes, de tres días. Ayuno y oración, y decía, ¿qué? Hacía tanto milagro. Para eso ya mi esposa iba, iba, iba. Yo, yo era tan gacho, tan gacho, que la dejaba ahí. Digo, espérame. Y hasta que se acababa la cantina a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, y la recogía a mi esposa con el niñito, Jainito. Ahí, ella solita, digo, ¿sí? ¿Tienes con alguien? Era tan gacho, tan gacho. Era una lacra yo, en aquel tiempo. Y entonces, al punto que iba, ella ya iba a la iglesia. Cuando yo me acerco a... Ahí muchos se dieron cuenta que... ¿Quién era yo? Y luego se dieron cuenta que, por lo menos que ya ha pasado, dijeron, ¿eh? ¿Por qué no hay que hacer también? Pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¡Uro milagros grandes! Yo, la verdad, yo, sí creía en Dios, en Diosito, como mucha gente. No, en Diosito, porque un Diosito nunca te va a salvar, nunca te va a hacer nada, nunca te va a hacer nada. Hay que ir por cariño, ¿no? Nuestro Dios no es un Diosito. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Entonces, cuando yo, cuando yo me doy cuenta de eso, de que es inválidos y todo, ahí voy, voy para adentro. El primer día, yo tronaba de hambre, yo siempre he sido muy bueno para comer. Ese era, ese era, ese era mi dolor. Un hombre terrible. El segundo día, yo ya sentía que corría, pero a mí me llevaron, a mí me llevaron. Entonces, yo no podía, pero yo ya sentía que, o sea, yo ya sentía la verdad que yo ya... Yo el segundo día, el segundo día, eso fue lo que me levantó el ánimo y eso fue lo que me llamó la atención. Que el segundo día, un viejito, no sé si alguien conoce la iglesia o no sé si allá viene, un viejito que llegó en silla de ruedas y dijo, el Señor me mostró, me mostró que me voy a parar. El tercer día me voy a parar y con una alabanza, que le voy a cantar una alabanza en el altar. Y yo ya había visto tantos milagros que el Señor había visto, estaban diciendo que estaba pasando, pero no le ponía tanto de atención, como el alabanza en el altar. Y el siguiente día, nos levantábamos a las cinco de la mañana, nos íbamos, pum, a las una hora de oración. A las seis comenzábamos, dándole gracias, oh parejito. Ah, como el viejito estaba atrás, ah, pues le casi le tocó, los de los primeros, pum, le toca. Y dije, dice, mi Señor me reveló que me voy a parar y le voy a cantar. Y yo, yo acá, se me olvidé, le quedo viendo y que veo, se agarró, tardó como un minuto para pararse y ya comenzó primero despacito y de repente que corre, ay, joder, me quedé sorprendido, ¿no? Me quedé sorprendido. A lo que voy es esto, ahí es donde me alcanzó el Señor. Cuando yo miré todo eso, hubo un avivamiento, cuando algo pasa, sí, hay un avivamiento que hasta al piso se siente que algo está pasando. Ay, cuando Dios llega, híjole, se siente tan poderoso el poder de Dios. Entonces, cuando Él, ah, pasa y pasa y pasaron, un avivamiento terrible y yo ahí. Pero yo me acordaba quién era. Bueno, al final, se acabó el tercer día ya, y al final ya nos íbamos a despedir, pero todos dijeron, vamos a la última oración. Último, ¿quién está, una necesidad o algo ya para orar? Ya nos íbamos a ir, oigan bien, el día del tercer día, cuando ya era el tercer día ya para irnos, yo le dije a Dios, le dije al Señor, me he sido tan gacho, tan gacho, así le dije, así le hablé. Yo he sido tan gacho, tan gacho. Y ni volteé a saber. Así es, bueno, mis palabras. Porque yo miré tantas cosas, sí miré tantas cosas que me impactó, y miré el poder de Dios tan grande que me impactó. Cuando yo le dije esas palabras, como yo estaba sentado, yo sentí que un travieso agarró una artocha o un cerillo y me prendió las pompis atrás. Yo sentí que alguien me prendió, porque sentí, si se han quemado, ustedes saben lo que es una quemadura. Yo sentí que un travieso loco me quemó atrás, y cuando siento que como un loco me estaba quemando, he hecho un brinco. Yo no me acordé que no podía caminar, nada, he hecho un brinco. Y cuando volteé por atrás, no miré a nadie. Pero yo sentí que alguien sí me quemó de verdad, que sí me quemó de verdad. Cuando yo he hecho el brinco, yo no miré a nadie. Y se conoce. Me volteaba a ver quién me hicieron el travieso, pero yo concentrado a ver quién me ha sido. Porque yo sí sentí la quemada fuerte, yo soy recortadita, a veces me doy unas quemadas bien feo. Yo sentí bien clarito que alguien me quemó la pompis, entonces yo por eso he hecho un brincote. Y cuando he hecho el brinco, cuando he hecho el brinco, veo y no veo a nadie. Y todos alabando y alabando y alabando. Y yo, un avivamiento terrible, yo veo todo. Y en eso viene la mente y dice, el Señor que ya me sanó, ya me sanó. Y comencé a correr yo también, comencé a brincar, o sea, ya de ahí comencé a creer. Ya de ahí le dije al Señor, jamás te voy a dejar, jamás te voy a dejar. O sea, ahí solamente así, pero solamente porque Dios me alcanzó de esa manera, por eso aquí estoy. Y por eso no me avergüenzo de Él. Yo siempre he dicho, a mí denme un micrófono en la calle y ya lo he hecho. Allá con el hermano Hito yo lo apoyé mucho tiempo saliéndose a la calle. A mí denme un micrófono y yo no me avergüenzo, porque sé quién es Dios. Él es maravilloso, Él es una hermosura, es una hermosura. O sea, Él, 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 la verdad, la verdad, ustedes la tienen hecha. O sea, ¿por qué? Porque ya nos están escuchando quién es Dios, quién es, quién es la hermosura de Dios. O sea, Dios no es como lo pintan, que Él te va a destruir, que Él te va a matar, que esto te va a pasar, que esto te va a pasar. Mentiras, mentiras del diablo. ¿Sabes qué? Cuando el Señor llama a todo su pueblo, dicen, muchos van a decir, yo era pastor. O se creía que porque era pastor, Él, 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 la tiene hecha con el Señor. Le dijo, ¿sabes qué? Agárrenlo y aviéntelo. No, yo le daba de comer a los niños, a los jovencitos, le daba todo de comer. ¿Sabes qué? Agárrenlo y aviéntelo. ¿Sabes qué? Yo, yo hacía, yo hacía, yo hacía todo ahí en la iglesia. ¿Sabes qué? Agárrenla y aviéntela. Oigan bien, eso es lo que habla Apocalipsis. ¿Por qué los señores los avienta? ¿Sabes por qué? Porque no dependían de Dios. ¿Sabían ustedes que se le da gracias a Dios porque tú dependes de Él? No le das gracias a Dios porque mucha gente dice, ¿por qué le das gracias? Yo siempre le digo a los niños, siempre me meto con ellos, vean al profundo. Le digo, ¿por qué le damos gracias a Dios? Que me dé la respuesta más, siempre los apremeo. No le damos gracias por la salvación porque la salvación Él la dio. Es un paquete grande que Dios nos ha dado, nos ha cubierto de tantas maravillas que Dios nos da. Le damos gracias a Dios, oigan bien, porque dependemos de Él. Si tú puedes mover la mano, si tú puedes mover la mano, es porque Dios es el que te está dando la fuerza y la vida a tu tendón, a tu miembro, para que trabaje. Se le da gracias a Dios porque dependemos de Él. Nadie de aquí, de los que estamos aquí, puede decir, oh, porque soy fuerte, porque estoy joven, o porque como muchas vitaminas. No, dependemos de Él.